Música ¿Por qué? ¿Por qué se fue? Si no podrá encontrar paz y seguridad, si no hay un cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se fue? Si no podrá encontrar paz y seguridad, si no hay un cuerpo? Música ¿Por qué? ¿Por qué se fue? Si no podrá encontrar paz y seguridad, si no hay un cuerpo? Música ¡Aleluya! 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 Aleluya Si somos vulnerables, si no va a encantar, alejar también los fuertes vientos, bailar y perdida en la mar, es el paro que la vayan a cruzar. Si somos vulnerables, si no va a encantar, alejar también los fuertes vientos, bailar y perdida en la mar, es el paro que la vayan a cruzar. Si somos vulnerables, si no va a encantar, alejar también los fuertes vientos, bailar y perdida en la mar.